Música Llegamos hasta Martínez, vinimos a visitar a una de las murchas argentinas, una de las mejores bailarinas del país y amante de los animales. Estamos con Silvina Escudero. Hola Sil, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y con Mulata. Y con Mulata. Ella es la principal, la más importante, ¿no? Mi vida. Antes de arrancar, felicidades por este nuevo emprendimiento, por la escuela. ¿Querés contarnos dónde estamos? Sí, acá es Martínez, Rodríguez Peña, 1564. La página web es danzasiscudero.com.ar, si no, el teléfono 4733-3112, se pueden comunicar, hay de todo, hay de todo tipo de baile. Es sabido que ayudás a los animales, que sos madrina de fundaciones. Para que la gente que no sabe, ¿cómo ayudás? ¿Cómo los ayudás? Hay diferentes maneras de ayudar. Bueno, me parece que lo más importante acá es que la gente tome conciencia. A veces no es por ignorante, sino por falta de información. Muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo voy a castrar? ¿Cómo voy a esterilizar? ¿Le duele? No, no. A ver, 9 de cada 10 perros no tienen hogar. Ahora, ¿qué manera podemos solucionar esto? No buscándole un hogar a cada perro. Sí, pero ese es un paso 2. Paso 1 es esterilizando a cada animal. Lo que hacemos muchas veces con amigos míos, veterinarios, que sí se recibieron, yo no terminé de recibirme de veterinaria, es agarrar perros de la calle, esterilizarlos, y a veces los chicos, como no tienen manera de poder ponerlos en adopción, los vuelven a dejar en el mismo lugar, pero por lo menos están esterilizados. Yo agarro animales en la calle de los 10 años. En un momento en mi casa, con mis viejos, ya vamos a tener, no sé si 20, algo de gatos, como 7 perros. Íbamos distribuyendo en la casa en diferentes cuartos, por el tema de las enfermedades, la cuarentena, del posoperatorio, los que estaban con cría. Casi un refugio. Tipo refugio en mi casa. Hoy es más fácil a mí poner en adopción por el tema de las redes sociales. Eso te iba a decir, ayudás mucho, difundís mucho por redes sociales. Lo más importante que me parece que la gente tiene que tomar en cuenta y aprender es que el animal sufre igual que nosotros. Pasa hambre igual que nosotros, pasa frío, golpes de calor, sed, enfermedades, igual que nosotros. Y acá estamos hablando de los perros, pero yo te hablo de los animales en general. Yo te hablo de los zoológicos. Se murió nuestro oso polar. El oso polar. ¿Qué hace un oso polar? Sí, sí, en Buenos Aires. Quiero que alguien me lo explique. Yo también, no lo entiendo. ¿Qué hace un oso polar? No, no lo puedo entender. ¿Entendés? Esas cosas a mí me ponen la piel de gallina. Pero bueno, lo que trato de rescatar es que gracias a Dios creo que vamos mejorando. Creo que todo el mundo se va globalizando y cada vez hay más proteccionistas, cada vez hay más movidas ecológicas. Yo también digo para el reciclado, para todo. Hay que cuidar nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente es de las plantas, los terrenos y todos los seres vivos. Hablo de los animales y hablo de nosotros también. ¿Cómo crees que la gente puede dejar su huella animal en todo esto? Porque por ejemplo, está la tibia de persona que pasa y dice, ay pobrecito. Claro, con el pobrecito no hacemos nada. Nada, nada, hacemos con el pobrecito. ¿Cómo le aconsejás que pueden ayudar? Hay personas que, hay otro tema, hay personas que tienen miedo a acercarse un perro de la calle y eso sí, es respetable. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar el animal, capaz está herido y uno lo toca en una herida y muerde, pero no por agresión, digo, por lastimado. Por lo menos mínimo, básico, darle un plato de comida. Pero básico, eso es como, si decís, ay pobrecito y no le diste un plato de comida, no le digas, ay pobrecito, que seguí para adelante y no mires. Ni lo mires, tal cual. Mínimo un plato de comida. Si tenés un poco más de tiempo, un poco más de corazón, lo agarrás. Si no podés solo, con ayuda y lo llevas a un veterinario. Paso tres, si tenés el corazón un poquitito más grande, lo castrás, es esterilizar. Si tu corazón es más grande aún, lo curás, lo vacunás. Y ya te dedicas con la huella animal, si lo pusiste en adopción y le encontraste una familia para que viva toda su vida en amor, como todos los seres vivos necesitamos. Qué lindo sería todo ese paso a paso que dijiste. Ojalá. Está bien que a veces no es fácil comunicarse con uno, pero uno hoy, toda figura medio pública, tiene Twitter. Arroba Silvina Escudero. No tienen plata, encontraron una caja de cachorros, no saben qué hacer. Está bien, no me lo pueden traer todos a mi casa, digo, ocupémonos todos. Pero yo los ayudo a castrarlos, yo los ayudo a castrarlos, o sea, digo, para la gente que no tiene plata, sí tiempo, sí cuídelos. Yo después los ayudo y los castro y aparte en Twitter siempre retuiteamos cosas para buscarles hogar. Es muy importante. Sí, en conciencia con la difusión ya algo se está ayudando. ¿Sabés qué otra cosa importante que nadie le da bola a eso? ¿Cuánta gente vive en una casa y se muda después a un departamento y dice, no, ¿sabés qué? Tengo que regalar al perro. Ah, sí. ¿Tengo que regalar al perro? Como si fuese un mueble, no, mirá, ¿sabés qué? Esto no me entra mal, lo tengo que regalar. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ahí me vuelvo a la casa. O cuando se van de vacaciones o cuando... A ver, el animal extraña a su familia, es su familia. Sí, sí, sí. No es un mueble, es su familia. Y estoy muy contenta también que en muchas provincias se prohibió los fuegos artificiales. Sí, sí, somos felices por eso. Eso te juro que para los animales, perdón, y para los humanos. También. ¿Cuánta gente termina en el hospital con una mano menos, todos quemados? Para ver que a veces son más fuertes los fuegos artificiales, más ruidosos. Pero yo digo, de última, el humano tiene conciencia y si es bobo, es bobo él. El animal no tiene conciencia y sufre pánico, sudoración. Se han muerto por paro cardíaco. Terrible, terrible. Se escapan, huyen, después pierdan y hay cuantos perdidos después. Y identifiquen a su mascota. Gastos, perros, no digan, no, total no sale. No, identifiquenlo. ¿No tienen plata para una chapita? Esto. ¿Papel? ¿Lapicera? Pedro, se llama el perro, teléfono 15, 8, 4, na, 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 na. Cinta scotch arriba, lo plastificas con cinta scotch. Hablo de no tener plata. Cinta scotch, tac, tac, con un cordón de zapato, con un cordón chiquito. Le tienen que dejar por lo menos tres dedos que entren para que no se ahorque. Y no más grande porque se puede enganchar y ahorcar con otra cosa. Listo, y lo tenés identificado. Digo, no hace falta tener plata, hace falta tener corazón. Tal cual. ¿Cuáles son las fundaciones, perdón, los refugios? Fundaco, yo soy madrina de Fundaco, que lo que hace es hacer movidas de castraciones masivas. Y bueno, y eso es muy importante. Y la verdad que a cada lugar donde me llaman, tanto a mí, a mi hermana, como a mi cuñado, que somos, toda mi familia es amante de los bichos, pero digo, nosotros somos, no sé, públicos, entonces nos llaman, estamos en cada lugar donde hay que dar una palabra para concientizar y a mí me gustaría muchísimo que podamos ir colegio por colegio, escuela por escuela, para dar una charla, para que los nenes de chiquitos sepan y los nenes le enseñes a sus padres. No, eso al perro no, pegarle a los animales, primero educalo si lo vas a pegar. Porque qué le pegás y el perro no entiende por qué le estás pegando. Claro. Hay muchísimas cosas para hablar. Se pueden hacer mil cosas. Tristemente es muy corto este programa, pero la verdad que hay muchísimas cosas para hacer. Todos ustedes pueden ser un granito de arena, de lo que sea. Difundiendo una foto, poniendo un poquito de agua en la vereda, lo que sea. Claro, digo, no hace falta ser rescatista para hacer ese granito de arena. Hace falta mirar un poco para el costado, nada más. Tal cual. Sil, muchísimas gracias y no te sacamos más tiempo. No, por favor. Para mí esto es un placer, todo lo que tenga que ver con los animales. Los animales curan el alma. Para mí la danza y los animales curan el alma. No hay otra manera. Y lo que digo siempre es adoptá, no compren, no compren, adopten. Adoptá, no compres. Esterelizá. Bueno, yo lo digo, mulata es de raza, pero a ver, uno tiene que saber también de dónde viene, cómo viene. Hay muchos, muchos criaderos que hacen cosas terribles con los animales. Cortan cuerdas vocales. Lo obligan a la hembra, básicamente. O sea, no está bueno. Hay que fijarse de dónde viene. Muchas gracias, Sil, nuevamente. Gracias. Gracias.